Hola, bienvenidos a un video más de Pair of Ace y como les prometimos tenemos más temas relacionados con Navidad y con nuestro bello árbol de fondo y nuestro sitio aún sin hombre, Teddy. ¿Puedo ser Teddy? Tienes un buen hombre para cualquier oso, entonces podría ser Teddy con sobrero. Vamos a hacerles 5 puntos para que puedan sobrevivir a esta cena de Navidad porque ya es el domingo. Ya llegó el momento donde o vas a casa de tu tía, de tu abuela o vienen a tu casa. El buscado estar en casa con tu familia. Es un momento en el que todos o muchos tememos por ciertas razones. Ciertas razones. 5 tips para que puedan sobrevivir a esta cena de Navidad. Todos muy útiles, todos muy aplicables, todos muy gratis. Todos necesarios. Tip número 1. A la casa que vayamos va a haber una persona, y usualmente es de género femenino, que nos va a presionar hasta que ya no podamos más para comer. O sea, no les importa nada, te van a hacer comer como un pequeño puerquito. ¿Cómo evitar que te atasquen como pavo de Navidad? El truco aquí es bajar los kilos que inevitablemente vas a subir, bajarlos un poco antes de Navidad. Por ejemplo, una semana pueden medirse, pueden comer sano, y ya para que cuando lleguen a la cena de Navidad ya no le teman tanto. Que a la pierna, que al pavo, que a la ensalada, que a la pasta, o sea, ay no. El bacalao. Mi mami no va a calar. Mi mami no va a calar. Ya no, ya conmigo no va a calar. Te va a obligar otra vez. Segundo punto, tener un playlist. Hay de dos opciones. La primera opción es que vayas a casa de tu tía, abuela o pariente y realmente vas, o sea, vas a llegar y vas a escuchar toda la noche José Feliciano o esas cosas raras. Como buena persona gay, debes de tener la iniciativa en la música. Puedes recurrir a una bella playlist que vamos a hacer o puedes hacer tu playlist. Tú puedes decidir qué va a sonar y así puedes evitar a los sueños del coro cantando. Mira como beben los peces en el río, pero mira como beben los peces en el río. Pero aparte es como un agudo que te fastidie el oído. Beben y beben y beben. Entonces sí, para evitar estos inconvenientes, vamos a hacer nuestra propia playlist navideña. Dejamos el link abajo. Les vamos a dejar el link y en una de esas lo saca del apuro y pueden ponerla en su celda. Tercer punto, igual de importante y bastante frecuente. Entre la gente que no encaja del todo en las comisiones sociales. Este, preguntas incómodas. Tenemos dos opciones. La primera. Solo corres y abres como una botella de algo. De la bebida más cercana. Y ya vas y se lo ofreces a tu tía para cambiar de edad. Huye por ejemplo. Huye, huye. Claramente es como lo que tomas todas las historias con mucho apacio. Huye y nunca regreso sin va. Segunda opción. Es contestar a todo con una broma. Con un chascarrillo. O sea, bueno, todo esto en el entendido de que ya sea que no has salido del closet o que no quieras tocar el tema porque es muy válido. Oye, Brenda, ¿y dónde está el novio? Uy, no tía, llevo 24 años pidiéndole a Santi y no más no me lo trae. Estás sentado, te atreves a invitar a tu... Eres muy valiente. A tu plus one. Esta es la versión masculina. Exacto, la versión masculina. Porque hay que pagar a todos. Oye, Betito, ¿y en dónde conociste a tu novio? Tío. Abuelita avanzada, puf. Oye, Betito, ¿y en dónde conociste a tu amigo? Fíjate, abuelita, que ahorita en estas aplicaciones modernas que hay, pues hay una cosa que se llama Grindr y entonces pues ahí conoces gente que está por tu alrededor. Y pues ya nos hacemos amigos, nos vemos, platicamos, vamos a nuestras casas. Bien bonito que es todo. ¿Y no me puedes descargar esa aplicación, Betito? Este... Ay, este... Ay, abuelita, pues fíjate que creo que tu teléfono no tiene internet. No, no, no. No se puede. No me digas. Solo se puede mandar mensajes. Sí, abuelita, perdón. Ay, pues qué bueno que son amiguitos. Sí, sí, verdad que sí. La tercera pregunta incómoda es como la que siempre hacen los papás. Oye, Melinda, ¿y cuándo me vas a ser abuela? Ay, no, mamá. Pero mira, mi prima Juanita ya tiene como tren, ¿pa' qué? Ya no hay necesidad. No, son un torbellino los niños. No son como las preguntas incómodas que te pueden hacer. Las bromas son la mejor salida, creo yo. Si de plano te acorralan y no te dejan ir por algo. Cuarto tip es, sí bebe, pero no opta. Todo el mundo lleva su celular y tiene como... Del grupo de la familia que tiene así como el sobrino, la tía, el abuelo, el abuelo... O sea, sí está como toda la familia. ¿Cuál es como uno de los pasatiempos de los adultos en estas épocas? Se van a mandar cosas por esos grupos. Yo sé que todos ustedes tienen un ambiente fiestero, nosotros lo tenemos, y que vemos alcohol y nos llama así como en las caricaturas con... Como si fuera Sauron llamándole a producto. Tienen que protegerse porque... Está esperando ese momento en el que se te bote y piensas que estás en la puría. ¿Quieres estar en el grupo familiar bailando jotamente y que todos lo vean? No lo vean. El mb, obviamente, no es como que aquí el canal no es saludable, pero pues... Mantengan sus límites bien establecidos para que no pasen después cosas que no queremos. Quinto punto. Planar un outfit bonito porque pues todo el mundo nos queremos ver elegantes, ver festivos, ver bonitos, bonitas, guapos, guapos. Debes de tener tu outfit listo. Yo les puedo hablar como por mí. O sea, sí me gusta usar vestidos, sí me gusta usar cosas girly, pero tampoco soy acá de la producción máxima y bla, bla, bla. Pues sí, utilizaría tal vez un vestido, una falda. Hace un buen depresor estos días, entonces podría usar unas pequeñas mallas o calcetines altos o algo así que me pueda cubrir suficiente. Ve... Qué paquete. Entonces puedes usar unos tenis, pero unos tenis que no sean tan deportivos. Pueden ser unos converse, pueden ser unos vans con glitter si quieres. Y por ejemplo, ponerte un abrigo padre y un suéter abajo por si te da calor después. Buenas opciones para cubrirte, pero aún así verte bien. En mi caso, puedes visualizarte lo siguiente. Pantanos negros. Camisa blanca. Zapatitos Dr. Martens. Son como zapatitos, pero no tan formales. Zapatitos Dr. Martens. Puedes ponerte un suéter arriba hacia su frente. No de cuello B, no de cuadros. No. Puedes ponerte tu suéter navideño o uno normal. Oye, podrías ponerte tu suéter navideño. Puedes ponerte tu camisa, enseña tu suéter navideño y ya como en el camino ahora te puedes poner tu abrigo para llegar a SuperFans y ya que entras y hace mucho calor porque las mamás están cocinando, ya te lo puedes quitar. Te podrán decir de lo que sea, pero si tú te sientes cómodo con lo que llevas, va a ser suficiente y tú te vas a sentir cómodo y te vas a poder... Si hay baile, vas a bailar y si comes mucho vas a engordar y no va a pasar nada. Si tu mamá te dice que te pongas un vestido y tú no te quieres poner un vestido, no te pongas vestido. Estos fueron nuestros 5 tips para la cena navideña. Esperamos les hayan servido, gustado, reído con... Disfruten mucho su cena navideña. No se limiten, ustedes coman ya que más. Ustedes coman, sean ustedes mismos y pues bueno, si a la tía no le parece ni no. E igual si vas a llevar a tu novio o novia o persona especial, puedes decir abertamente sí, estoy con ella, estoy con él y qué padre, qué bueno. Que mejor tu familia, te merecen nuestro aplauso. Y si no, pues no importa, hay opciones de pasárnosla bien y aún así estar con esa persona. ¿Cuáles son sus planes? Obviamente tienen que contarnos qué les vas a dar. O sea, yo quiero pensar que mi novia me va a dar el regalo más maravilloso. ¿Qué? Suscríbanse. 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 Pasen un bonito 24,8. Los queremos mucho y nos vamos aquí la próxima semana. La próxima semana. La próxima semana va a ser el último del 2018. ¿Sí? Sí. ¡17! ¡Ah! ¡El 17! Los queremos mucho y les mandamos besos y abrazos navideños. ¡Pero veis! ¡Peace out! El fonógrafo. Luz de calidad en su respeto. Es gustar mi abuelita. ¡Hasta la próxima semana! ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias.